¿Cómo hacer para encontrar una respuesta a mi pregunta? Y yo no sé qué voy a hacer, cuánto tiempo más lo fingiré Hoy no sabes cómo estoy, cómo estoy, cómo fui yo y seré Volverte a ver qué voy a hacer no será todo igual que ayer Siempre hay que entender que no es todo como uno siempre lo es Mejor va a ser olvidar todo y nunca Va a volverte a ver, volverte a ver ¡Gracias! ¡Gracias!